Crece la tensión ante la inminente operación terrestre del ejército israelí contra la franja de Gaza. El ejército israelí se prepara para reforzar su ofensiva mientras miles de civiles de la franja han huido hacia el sur. Más de 2.200 personas han muerto por los bombardeos sobre Gaza y al menos 8.700 han resultado heridos. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. El ejército israelí se prepara para atacar Gaza por tierra, mar y aire. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó a soldados desplegados frente a la franja. Esto cuando vencía el ultimátum para que palestinos abandonen el norte de Gaza. La OMS alertó que la orden de evacuación de Israel a hospitales del norte de Gaza es una sentencia de muerte para enfermos y heridos. La organización reiteró su petición a Israel para que reconsidere su decisión. Asistencia humanitaria para los palestinos y respaldo militar a israelíes. Eso fue lo que prometió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este sábado en sus conversaciones telefónicas con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y con el presidente Mahmoud Abbas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó a las tropas israelíes desplegadas a lo largo de la frontera con la franja de Gaza cuando ha expirado ya un segundo plazo impuesto por Israel a la población del norte de Gaza para que abandonen sus casas y se desplacen hacia el sur. En este video publicado por el ejército israelí se ve como Netanyahu pregunta a los soldados si están listos para la siguiente etapa de la operación militar de Israel contra Hamas. Los soldados israelíes han sido concentrados en la frontera con la franja previo a una posible incursión terrestre. El gobierno israelí ha movilizado a más de 300.000 reservistas tras el ataque de Hamas perpetrado el sábado pasado. Miquel Ayestarán con el reporte desde Jerusalén. Israel está listo para la siguiente fase en este conflicto. Cumplida una semana de la operación sorpresa de Hamas, Benjamin Netanyahu ha visitado a las tropas y el mensaje es claro. Están preparados para esa nueva fase, para la operación terrestre a gran escala. Israel ya lanzó anoche las primeras incursiones terrestres y rescató los cuerpos de algunos rehenes, según informa el ejército. Ahora llega el momento de la nueva fase de esa operación por tierra. La última vez, en 2014, entraron por la zona norte de la franja y esa es la parte que esta vez han pedido evacuar a los civiles, por lo que podrían seguir el mismo recorrido. Israel siempre ha tratado de evitar la incursión por tierra porque sabe que puede suponer muchas bajas entre sus tropas. Hamas espera que el enemigo dé el paso para hacerle emboscadas, como ya vimos en 2014. Los islamistas se preparan desde hace años para el combate urbano y sus líderes aseguran que a Israel le esperan sorpresas cuando entre por tierra. Israel interrumpió el ingreso de alimentos, agua y suministros médicos a Gaza poco después del ataque de Hamas. La ONU afirma que la situación en Gaza se está haciendo cada vez más insostenible debido al bloqueo y los incesantes bombardeos. Organizaciones humanitarias han estado recogiendo ayuda para Gaza y decenas de camiones cargados de suministros esperan en la península del Sinaí para cruzar a la franja. Gaza y Egipto comparten un paso fronterizo que está cortado desde el pasado sábado. La Organización Mundial de la Salud alertó que la orden de evacuación a hospitales del norte de Gaza es una sentencia de muerte para aquellos enfermos y heridos. La morgue del hospital Al-Chifa de Gaza está desbordada y sus empleados sacan los cadáveres a la calle. Los cuerpos llegan antes de que los familiares puedan siquiera reclamarlos y el hospital no tiene sitio para los restos mortales. Las bombas israelíes que han caído sobre ese territorio habitado por 2,3 millones de personas han borrado barrios enteros, dejando más de 2,000 muertos y otros miles de heridos. Algunos de ellos están siendo atendidos en los pasillos del hospital. Muchos son solo niños. La falta de camas y cerros y los continuos cortes de luz dejan sin recursos a los hospitales del norte de la franja ante la repentina afluencia de pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud, el traslado de enfermos graves a hospitales del sur podría equivaler a una sentencia de muerte. La orden de evacuación ha puesto a los trabajadores sanitarios ante una dura disyuntiva, abandonar a los pacientes o quedarse en el norte arriesgando sus propias vidas. Tras la orden de evacuación, el hospital Al-Chifa se ha vuelto un refugio improvisado para más de 35,000 personas. Muchos han levantado tiendas de campaña frente al edificio, utilizando alfombras, cortinas y pedazos de tela de sus casas. Nos avisaron y vinimos rápidamente, pero el hospital está más abarrotado que las escuelas. Toda la gente de Gaza vino aquí. No hay aseos, ni comida, ni agua. Nadie piensa en nosotros. Veo heridos tirados por las calles. Somos 16 personas en la familia. Huimos al hospital Al-Chifa. Que Dios nos ayude. La Organización Mundial de la Salud ha instado a Israel a anular inmediatamente la orden de evacuación y cumplir las obligaciones del derecho internacional para garantizar que los hospitales, los trabajadores sanitarios y los civiles no sean objetivos de sus ataques. El ejército israelí dijo este sábado que cientos de miles de palestinos se habían dirigido ya al sur de Gaza, pero algunos viven hasta 20 kilómetros de distancia del sur y muchas carreteras han quedado destruidas por los bombardeos. Un problema que se suma a la falta de combustible. La ONU describió la evacuación como imposible. Esto nos decía al respecto Elizabeth Piqué desde Jerusalén en una edición anterior. En los últimos días han muerto casi 2.200 palestinos, entre ellos ocho periodistas. Es decir, que la información que tenemos yo misma hay veces que logro comunicarme y veces que no. No hay agua, no hay electricidad, no hay combustible. Por lo tanto, también el hecho de que hoy Israel haya abierto esta ventana para que la gente pudiera desplazarse hacia el sur, si uno no tiene nasta para moverse, es muy difícil que se desplacen. Sin contar que hay mucha gente que no puede desplazarse porque hay muchísimas personas, como por ejemplo ayer hablaba con el párroco de Gaza, donde hay 700 personas refugiadas, muchos enfermos, mucha gente que no puede movilizarse. Así que es muy difícil. Y como dicen todos los organismos humanitarios, la situación es catastrófica. Hay una crisis humanitaria enorme. Eso es lo que sabe. También médicos sin fronteras lo han dicho. Hay hospitales que, por supuesto, tampoco pueden ser evacuados. Y hay informaciones de que mismo durante la apertura de estos corredores, que como decía, habían sido de 10 a 16 horas local hoy, se sabe que ha habido también bombardeas y al menos 30 palestinos han muerto. Estas son las informaciones. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó este sábado con las dos partes implicadas en la actual situación crítica en Gaza. El mandatario conversó con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y le ofreció su apoyo para que la ayuda humanitaria llegue a la franja, a la vez que condenó el ataque de Hamas contra Israel. Además, reiteró que Hamas no defiende el derecho del pueblo palestino, la dignidad y la autodeterminación de su territorio. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció a Biden el apoyo de Estados Unidos a Israel, así como las visitas en los últimos días del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y del de defensa, Lloyd Austin. Biden aseguró a Netanyahu que Estados Unidos trabaja en coordinación con la ONU, Egipto, Jordania e Israel, para garantizar insumos básicos como agua, alimentos y atención médica a civiles inocentes. Vamos ahora a Washington, ampliamos el tema con el periodista José Díaz Briseño. José, ¿qué sabemos de las conversaciones que mantuvo Biden con Netanyahu y Abbas? Así es, Estados Unidos está implicado en una diplomacia de múltiples frentes. Como bien se explicaba, Biden tuvo estas dos conversaciones, la quinta en toda la semana con el primer ministro Netanyahu, pero la primera con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en la que además de justamente reiterar las preocupaciones que tiene Estados Unidos por que se abra un canal de ayuda humanitaria, también insistió que buscaba que el conflicto no se expandiera de una manera más amplia. En la región en particular, Biden, de acuerdo con la Casa Blanca, reiteró que esperaba que en Cisjordania no incluyera más ataques y que justamente esto se detuviera, esto a pesar de que existen reportes de conflictos locales que se han estado dando en estos momentos. Hay que decir que Biden ha dicho que los palestinos tienen un derecho a la libre determinación, pero el apoyo a favor de Israel en esta ofensiva que consideran que es de legítima defensa es abierto y decidido. José Biden también dijo este sábado que su administración trabaja junto a la ONU y con los gobiernos de Israel, Egipto y Jordania para crear las condiciones necesarias para reanudar el flujo de asistencia en la franja de Gaza. ¿Qué acciones exactamente estaría adelantando Estados Unidos en este sentido? Así es, desde el viernes el presidente Biden se refirió a la preocupación que tiene él personalmente por la situación humanitaria del cerco a Gaza que está creciendo. Esto además de la creciente presión interna que tiene ya el gobierno de Biden, particularmente del ala progresista, el ala más a la izquierda del partido demócrata, quienes en un grupo que tienen dentro del Congreso, escribieron a Biden en una carta confirmada por más de 40 congresistas estadounidenses insistiendo que se haga diplomacia para la apertura de un corredor humanitario. A esto la Casa Blanca se refirió en las dos comunicaciones sobre las llamadas con Abbas y Netanyahu, pero hasta este momento las negociaciones que se tienen con múltiples países siguen adelante y no hay una visión específicamente concreta de por dónde pudiera abrirse justamente este corredor humanitario por tierra. Gracias, José. Quédate con nosotros porque seguiremos hablando contigo sobre la visita de Antony Blinken a Oriente Medio. Y es que el secretario de Estado estadounidense llegó este sábado a Abu Dhabi para reunirse con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed, en el marco de una intensa gira diplomática en Oriente Medio. Horas antes, Blinken se reunía en Riyadh con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal Bin Farha. En esta reunión ambos pidieron a Israel que protegiera a los civiles en Gaza. El objetivo de Blinken es exhortar a los países de la región a evitar que el conflicto entre Israel y la milicia islámica jamás se siga propagando. Países y organismos árabes manifestaron su rechazo categórico al ultimátum de Israel para evacuar a más de un millón de palestinos del norte de Gaza y denunciaron que es una grave violación del derecho internacional humanitario que se suma al bloqueo de suministros a los palestinos de Gaza. José Díaz Briceño, en Washington, Blinken de gira por Oriente Medio en un intento de que los líderes moderados de la región, José, intermedien en el conflicto entre Israel y Hamas. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta gira de Blinken? Sí, durante este tiempo que Blinken estuvo viajando por países árabes y el propio Israel, se establecieron tres prioridades en esta agenda del secretario de Estado estadounidense. Por un lado, el tema de la liberación de los rehenes dentro de Gaza que tendría el grupo Hamas. Por otro lado, también estaría el tema de evitar la ampliación del conflicto hacia otras zonas y que otros actores como Irán pudieran ingresar a este teatro de hostilidades. Y por último, la prioridad más inmediata y que aún sigue sin solución y que podría cambiar en las próximas horas es la apertura de un corredor humanitario en específico a través de Egipto y también la salida de los ciudadanos estadounidenses de Gaza que han estado urgiendo al presidente Biden y al secretario Blinken sea negociada con Egipto. La indicación para los estadounidenses que están en Gaza, que se calculan que al menos son unos 500, es que acudan al sur, al cruce fronterizo de Rafá, para que a través de ahí las autoridades egipcias en algún momento puedan abrir y que puedan salir estos nacionales estadounidenses. Hay que decir que el saldo de los ataques en Israel es de 29 estadounidenses muertos y esto pues podría crecer también en las próximas horas, pero hay que estar atento antes de que regrese Blinken a Washington este domingo. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño. Estaremos pendientes. Bueno, otro país implicado en este conflicto es Irán. Se asegura que todo es posible si no cesan los bombardeos israelíes sobre Gaza, lo que hace temer que el conflicto se extienda a grupos militantes respaldados por la República Islámica. El ministro iraní de Exteriores aseguró que la respuesta se dará en caso de inactividad de la comunidad internacional, la ONU y de actores involucrados. La advertencia se produce mientras miles de personas salían el viernes a las calles de Teherán para alabar a Hamas y condenar a Israel. Muestras de solidaridad en Teherán. Partidarios del régimen se manifiestan en apoyo de Hamas y en repulsa de los bombardeos sobre Gaza, con pancartas que piden la destrucción de Israel. Esta mujer reparte dulces en memoria de los militantes de Hamas muertos que para ella son mártires. La resistencia ha vencido, por eso estoy repartiendo caramelos. Hemos venido a liberar Palestina. Israel está siendo destruido. Los niños también son alentados a participar en las manifestaciones de apoyo y propaganda. Antaño aliado, Israel fue declarado enemigo de Irán tras la revolución islámica de 1979. El líder supremo del país ha ensalzado públicamente los atentados terroristas de Hamas. Besamos las manos de los valientes palestinos que planearon estos atentados contra el régimen sionista. Estamos orgullosos de ellos. Aunque Teherán niega su implicación en los ataques, se sospecha que la poderosa Guardia Revolucionaria iraní proporcionó a Hamas armas, suministros y entrenamiento para llevar a cabo los atentados. El segundo comandante de mayor rango de la Guardia Revolucionaria participó en la concentración a favor de Hamas en Teherán. Preguntado si Irán ayudó a planear el ataque terrorista, dijo. La nación palestina y sus facciones han llegado ahora al punto en que pueden decidir y actuar por sí mismas. Si fuera como afirman algunos, ¿por qué entonces los servicios de inteligencia estadounidenses, británicos y sionistas no conocían el plan de Hamas? Mientras Irán sigue negando su complicidad en los atentados de la semana pasada, preocupa su posible influencia en el desarrollo del conflicto. El ministro de Exteriores viajó al Líbano, país vecino de Israel, donde se reunió con representantes de Hamas y Hezbollah, la poderosa milicia armada respaldada por Irán que ha lanzado sus propios ataques en el norte de Israel. Si no cesan inmediatamente los crímenes de guerra del régimen israelí, todo es posible. Una declaración que muchos toman como una amenaza directa de Irán que podría empujar a Hezbollah a sumarse al conflicto en cualquier momento. Y un alto dirigente de Hamas se reunió este sábado en Doha con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Joséín Amir Abdullahain. La agencia estatal iraní de noticias IRNA aseguró que el encuentro en Qatar ha sido el primer contacto oficial de Ismael Javier con representantes de la República Islámica tras el ataque sorpresa a Israel de la milicia islamista el pasado 7 de octubre. Por el momento no se han dado a conocer más detalles de esta reunión. Compartimos ahora con ustedes noticias breves sobre este conflicto. El Líbano presentará una queja formal contra Israel ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por lo que califican de asesinato deliberado de un periodista de la agencia Reuters. El camarógrafo de origen libanés Issam Abdallah fue alcanzado el viernes por un proyectil mientras cubría los enfrentamientos en la frontera con Israel. Otros seis periodistas resultaron heridos en el bombardeo. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, se reunió con su par egipcio, Sameh Shukri, en el Cairo. Fuentes egipcias dicen que ambos coincidieron en la necesidad de un cese inmediato de la escalada del conflicto en Gaza. Baerbock también habló con su homólogo turco, Hakan Fidam, igualmente de visita en la capital egipcia, para aunar esfuerzos que permitan la liberación de rehenes alemanes de Hamas. Según medios estadounidenses, Washington ha alcanzado un acuerdo con Egipto para permitir la salida de civiles estadounidenses de Gaza a través del cruce fronterizo de Rafá, el único que no está controlado por Israel. En los primeros días del conflicto, aviones israelíes bombardearon el paso para destruir unos túneles empleados por Hamas, lo que motivó su cierre. El cruce no se ha reabierto desde entonces. La escalada del conflicto entre Israel y la milicia islamista de Hamas ha matado ya a miles de personas en Israel y en Gaza. Los ciudadanos extranjeros están desesperados por huir de la violencia. Muchos se concentran en el único paso fronterizo de Gaza a Egipto, con la esperanza de que reabra pronto. Al mismo tiempo, gobiernos de todo el mundo se apresuran a sacar de Israel a sus nacionales con vuelos de repatriación. Cuando suenan las sirenas, es hora de marcharse. Una rutina que los israelíes conocen bien. Para los extranjeros, ese sonido es otra señal para que abandonen el país mientras puedan. Al principio quería quedarme aquí y seguir estudiando. De hecho, me sentía seguro. Pero anoche, cuando sonó la sirena, corrí hacia el refugio y de camino me caí y me hice un rasguño. Así que pensé, no estoy entrenado ni familiarizado con este tipo de situaciones. Y decidí tomar un vuelo charter. La mayoría de aerolíneas canceló sus vuelos de entrada y salida de Israel, por lo que muchos extranjeros dependen de los vuelos de repatriación. Decenas de países los han establecido después de que Israel sufriera los atentados más mortíferos de su historia. Al otro lado del muro de hierro de Israel, se cree que cientos de extranjeros intentan escapar del territorio asediado de Gaza. Un funcionario estadounidense declaró que Egipto había accedido a abrir el paso fronterizo de Rafah y dejar salir a los extranjeros. Muchos se han reunido en la frontera desesperados y traumatizados, pero aquí aún no se ha movido nada. Tengo mucho miedo cada vez que pienso en morir por una bomba en Gaza. Salgo huyendo de todos los sitios a los que voy y me encuentro con bombas y gente muerta. Y puede que algún día acabe como ellos. Me da mucho miedo. El peligro acecha en todas partes, pero la gente no puede hacer otra cosa que esperar. Y Argentina fletó este sábado el cuarto vuelo de evacuación de ciudadanos de ese país desde Israel hacia Italia, sumando ya 291 argentinos que solicitaron ayuda en medio del conflicto desatado tras el ataque múltiple de Hamas perpetrado hace una semana y en que fallecieron, como hemos dicho, al menos siete argentinos. Asimismo, Perú trasladó a 42 de sus ciudadanos en el avión presidencial que se encontraba en Europa. Colombia envió también este sábado un segundo vuelo humanitario y ha trasladado un total de 220 de sus conciudadanos. México, cuyos dos primeros vuelos de repatriación ya han conseguido traer a 287 con nacionales, creará un puente aéreo en Madrid para agilizar la salida de los que restan. Por su parte, Chile y Uruguay también han puesto en marcha diferentes operativos para evacuar a sus ciudadanos varados en Israel. Vamos ahora con otros temas internacionales de América Latina. Precisamente, Ecuador se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo. Los comicios ya comenzaron el jueves con las votaciones en prisiones, donde están convocados unos 4.700 reclusos sin sentencia condenatoria. Los dos candidatos que van a competir en esta segunda vuelta son Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, y Daniel Novoa, de la Acción Democrática Nacional. Ambos pretenden liderar un país en una profunda crisis y con un electorado cada vez menos esperanzados en que las soluciones lleguen desde la clase política. La inseguridad y el desempleo que afecta a siete de cada diez personas son los temas que más preocupan a los ecuatorianos convocados este domingo a las urnas. Ni los ciudadanos ni los analistas son muy optimistas con el nuevo gobierno, advierte el director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis, Rodrigo Jordán. Los problemas que tiene el país son tan graves que cualquier persona que llegue a Carondelet va a tener muy difícil el abordaje de estos problemas. Tenemos los problemas de inseguridad, de desempleo, de pobreza, y el tiempo es tan corto. Nosotros incluso decimos que aunque se ejecutaran acciones rápidas y acertadas, la solución de estos problemas tardaría mucho. Los votantes tienen que elegir entre el centro derechista Daniel Novoa de Acción Democrática Nacional y la centroizquierdista Luisa González del Correísmo o Revolución Ciudadana. Dos candidatos que necesitarán apoyos para dar respuesta a los ecuatorianos, explica el analista Andrés Jaramillo. Si Luisa González fuera presidenta del Ecuador, una de sus principales ventajas tiene que ver con la estructura política que tiene. Ella, al tener un movimiento que tiene ya bastante tiempo, le permite tener precisamente un respaldo para poder operar todo lo que tiene que ver con la gestión de gobierno. Daniel Novoa representa a la renovación de la centro derecha de la política ecuatoriana y en ese sentido podría ser un cambio en la visión y en la forma de ejercer precisamente la gestión del gobierno. El escenario es impredecible, advierte por su parte el analista político Richard Salazar. A mí me parece que el problema central que debería atacar el nuevo gobierno es el de la inseguridad, porque la inseguridad ha hecho además que se cierren muchísimas pequeñas y medianas empresas, porque hay vacunadores por todas partes, porque ya la gente no quiere abrir los negocios, porque pierde la vida en un cruce de balas. El próximo mandatario tendrá poco tiempo para hacer cambios, 18 meses. Un plazo breve para concretar acciones y políticas públicas para enfrentar los grandes desafíos de Ecuador. Y a continuación otras noticias que queremos destacar a esta hora. Giro político en Nueva Zelanda, donde los electores se han decantado por un gobierno conservador tras seis años en el poder de los laboristas de la ex primera ministra Jacinda Ardern, quien dimitió el pasado enero. El partido nacional, encabezado por Christopher Luxon, obtuvo casi el 40% de los votos tras una campaña dominada por el aumento del coste de la vida. Los australianos han dicho no al reconocimiento de la población aborigen en la constitución de ese país. Los seis estados han votado en contra en el referéndum, al igual que la mayoría de los votantes. Académicos y defensores de los derechos humanos temen que el resultado bloquee durante años los esfuerzos de reconciliación. Y antes de despedirnos, les recordamos que aquí en DW estamos siguiendo minuto a minuto el desarrollo de los acontecimientos en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó este sábado los soldados apostados en las inmediaciones de la franja, en lo que se interpreta como la antesala de una inminente ofensiva por tierra, mar y aire. El ataque terrorista de Hamas hace una semana dejó 1.300 israelíes muertos y la respuesta israelí ha dejado de momento 2.215 fallecidos en Gaza, entre ellos más de 700 niños. Israel daba este viernes un ultimátum de 24 horas para la evacuación del norte de la franja de Gaza y llevar a cabo su ofensiva. La ONU, la Unión Europea y los Estados Unidos alertaron de que se trataba de un tiempo insuficiente para evacuar a más de un millón de civiles. Naciones Unidas ha pedido que se proteja a los civiles refugiados en sus recintos. Extranjeros, como dijimos, que están varados en Israel, esperan vuelos de repatriación, mientras en Gaza muchos se concentran en el único paso fronterizo a Egipto, con la esperanza de que reabra pronto. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que toda la información que vieron acá la pueden revisar también en nuestra página de internet. Hasta luego.